¿Qué pasa? ¿Te vas a llevar? Voy al baile ¿Quieres que te pase? Sí, déjalo más partando No olvides ser uno de tus amigos, Grego ¡Lo siento! ¿Qué pasa? ¿Eres un poco más? Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está jugando Amigos, esto es genial ¿Quieres cuarte por qué esto? Si no hacemos lo que este tipo dice ahora explota a otro lugar ¿Por qué yo? ¿Qué tengo que ver con él? ¿Qué pasó? Me asustaste Lo siento Lo siento Lo siento